Ante el hecho presentado el día anterior en uno de los carreteables de la región del Catatumbo, el ex miembro de las FARC, Rubén Zamora, narra los momentos vividos en medio de la retención. Nos mantuvieron ahí durante una hora aproximadamente. Estando aquí recibieron la instrucción de prenderle cargo a la camioneta. Y bueno, sentaron una posición política frente a la campaña de la Colombia Humana a la Asamblea del Departamento Norte de Santander. Desde su posición como candidato a la Asamblea del Departamento, asegura que existen riesgos en el desarrollo de las campañas políticas. Lo cual expone a candidatos, a algunos candidatos, a riesgos. Y eso es lamentable porque esperábamos una campaña electoral amplia participativa con expectativas de cambios en el sistema político, representativa realmente de los sectores sociales que han sido muy afectados por la pobreza, el conflicto, el abandono del Estado, por la corrupción, por esas maquinarias indolentes que han sometido a este territorio. Luego de este incidente se logró la salida del ex miembro de las FARC en una misión humanitaria de la Defensoría Regional del Pueblo.